La profecía nos enseña como entre más se acerca el tiempo del fin, más claro vamos a ver el mundo espiritual. Usted está viendo como el mundo espiritual se deja ver ya, ¿no? Hace apenas tres años, tres años, le vamos a ponerle cuatro. El que hablaba de ovni le llamaban loco. Los gobiernos, hermano, le llamaban loco, esquizofrénico. Los que hablaban de que veían un ovni, todo el mundo le decía que era loco, que estaba mal de la cabeza. Y hoy el tema ovni se discute en el Congreso. Y la NASA la semana pasada dijo, hay cosas que no tenemos explicaciones. Yo sí le tengo explicación, pero yo no. No tenemos explicaciones porque los movimientos que hacen esos aparatos en el cielo van en contra del conocimiento de la física que tenemos hoy. El conocimiento de la física de ellos. Yo conozco unas naves, las que se llevó a Elías. ¿Usted vio esa nave? Esa nave que se llevó a Elías. Se no, Jeremai. El texto le dice, un carro de fuego. Y esa nave pasó tan rápido que recogió a Elías y dejó a Eliseo. Uno sí y otro no. Y se lo llevó. Porque existe el mundo espiritual. Los ángeles tienen carro. ¿Y usted cree que esa tercera parte de los ángeles que se cayeron? Cuando usted, mujer, cuando usted votó el marido suyo de la casa. ¿Lo votó solo o contó a su ropa? Usted le dijo, se recuerda cuando usted le dijo. Recoge tus cosas y. Afuera. Pues eso sucedió con los ángeles caídos. Ellos se llevaron sus cosas. Y entre las cosas que se llevaron. Esas naves que están viendo por ahí. El mundo espiritual se está dejando ver. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos están ciegos. No entienden el tiempo que viven. No entienden que se le acaban el tiempo. No entienden que el momento que estamos viviendo es histórico. Único. Ahí están los congresos como el de México. Discutiendo el tema OVNI. Y ya aprobaron, hermano, una protección en el cielo. Para protegerse de las naves que vienen bajando. Ellos hablan nave. Y lo que estamos viendo es un mundo espiritual. Dejándose ver. Y se va a seguir viendo. Y escúcheme bien. Usted tiene que afirmar su fe. Porque esas cosas van a seguir viéndose. Y el diablo va a trabajar con usted. Para que usted deje de creer. Por eso dice la Biblia. Que cuando venga el Hijo del Hombre. Ya hará fe en la tierra. Y puede ocurrir tres cosas. Para que el pueblo de Dios dude. Del Dios que le sirve. Número uno. Manipulación genética. Ya en China. Y aquí en Estados Unidos. Están mezclando. Genética humana. Con genética de animales. Y están creando monstruos. Y no es la primera vez. En la historia. Que ocurre manipulación genética. En Génesis 6. Hubo un trastorno genético. A las mujeres le nacieron gigantes. Hombres gigantes. Algo fuera de lo normal. Genética alterada. Por eso dice la Biblia. Cuando habla de Noé. Dice tú eres perfecto. En tu generación. Cuando usted busca el antiguo hebreo. Y dice perfecto en generación. Dice tú eres perfecto. En genética. Que la genética de Noé. Era la genética directa. De Adán. Que no estaba alterada. Escuche bien. O sea que no es la primera vez. Que el diablo. Juega con la genética humana. Y usted puede ver. Que un día. Venga los chinos. Xi Jinping. O venga cualquiera de estos. Políticos endemoniados que tenemos. Que responden al diablo y no a Dios. Y se levanten. Y aparezca un aparato. Que se parezca a Iti. Y dice no. Llegaron los extraterrestres. Aquí está. Y es una manipulación genética. Creada en laboratorios. Ante la maldad terrible de los hombres. Usted no tiene idea. De lo terrible de los días. Que estamos viviendo. Pues yo le digo a los cristianos. Deje el chisme. Deje el pleito. Deje la enamistad. Reconcíle con su hermano. Que la iglesia se va en cualquier momento. Y se va a perder. Afírmese. No sea dominguero. Y venga a la iglesia a todos los cultos. Se fueron los que alaban a Dios ahora. Mira a ver si lo puede alabar un poquito. Fíjese un poquito. Número dos. La tecnología está alcanzando los niveles históricos. Pueden utilizar el proyecto Bluebeam. El proyecto Harp. Cualquiera de estos proyectos. Para crear imágenes en el cielo. Que usted vea algo irreal. Pero que parezca que es real. Todo eso puede ocurrir. Y número tres. La literalización de los demonios. La Biblia enseña que los demonios. Se pueden hacer literal. Y si usted lee el libro Apocalipsis. Con mucha calma. Va a darte cuenta. Que los demonios se dejan ver. Y no es la primera vez. La Biblia dice que. Abraham. Comió cordero con ángeles. La Biblia dice que hubieron hombres que hospedaron. Ángeles. Sin saberlo. La Biblia dice que a Sodoma y Gomorra. Fueron ángeles. Y la gente de Sodoma y Gomorra. Querían tener relaciones con ellos. Sin saber que eran ángeles. Quiere decir. Que no es la primera vez que esto puede suceder. O sea. Los demonios se pueden dejar. La Biblia dice que los demonios. El diablo se disfraza como ángel. De luz. O sea. Lo que yo quiero decirle al pueblo. Y a los que están aquí. Veas. Lo que veas. No dudes. Ustedes que están en la generación del engaño. De la trampa. De las mentiras. Cuando le preguntaron al señor maestro. Que señal habrá de tu venida. La primera señal que el señor habló. Antes de hablar de guerra. De rumores de guerra. De peste. Etcétera. Dijo. Mirad. Que nadie. Os engañe. Esa es la primera señal. Y usted puede ver hermano. Como los gobiernos. Atacan la fe del cristiano. Atacan nuestra fe. Y esto va a empeorar. Esto va a empeorar. Por eso que ser pastor en estos tiempos hermano. Ay Dios mío. Usted necesita verdaderamente dirección de Dios. Pastorial en estos tiempos es un desafío. Fuerte. Duro. Y complicado. Pero se puede. Si usted tiene un verdadero. Y genuino llamado de parte del señor. O sea que el mundo espiritual. Se está revelando. Se está dejando ver. Fíjese que. La Biblia está llena de simbologías. Y. Cuando usted analiza. La metamorfosis. Del diablo. A lo largo de la historia. Fíjese que en Génesis. Se presentó como serpiente. Si o no. Pero Pedro. Lo ve como león. Luego Juan. Pedro. Que tipifica. Hermano. El inicio de la iglesia. Lo ve como león. Juan. Habla del fin de los tiempos. Ya lo ve como dragón. Serpiente. León. Y al final de los tiempos. Ya es un dragón. Y todo eso significa. El avance de su maldad. Por eso Apocalipsis 12.12. Dice claramente. Y la Biblia establece. Y dice. Que Satanás. Ha descendido con gran. Sabiendo que le queda poco. Poco tiempo. Es lo que dice la escritura. Sobre. Esta. Aceleración. Del poderío de Satanás. Según. Están los tiempos. Si usted. Cuántos tienen aquí. Más de 25 años. Silviéndole al Señor. Están los arriba. Los que tienen más de 25 años. 25 años. O más. Poca gente. Vamos a poner. De 15 años. Para arriba. Cuántos tienen más de 15 años. Silviéndole al Señor. Quiere decir. Que la inmensa mayoría. De los que están aquí. Son. No. No se ofenda. Ustedes son niños. En Cristo. No se ofenda. Gloria a Dios. Pues esa generación. Levánteme la mano. De los de 15 para arriba. De los de 15 para arriba. Esa generación. Puede. Puede darse cuenta. Te recuerdas. Cuando dábamos campaña. Y no había que pelear con la gente. Para alabar a Dios. Que la gente llegaba. Encendía. A los cultos. Y la gente. Comenzaba. A alabar a Dios. Y el poder de Dios. Se manifestaba. Del devocional. Y lo que había. Era lenguas. Y corre. Corre. Y la gente. Estaba lanzando. Y corriendo para aquí. Y los paralíticos. Salían huyendo. Salían corriendo. De la silla. Y la gente. Soltaba los bastones. Y había un poder tremendo. ¿Se recuerdan esos tiempos? Pues nosotros. Tenemos que enseñar. A esta generación. Que se puede. Y eso significa. Que hay una lucha espiritual. Que los tiempos. No son iguales. Que las campañas. Son difíciles. Que ahora hay que pelear. Con la gente. Para que alabie a Dios. Pero que no somos cobardes. Sabemos que la batalla es grande. Pero vinimos a pelear. La bendición. Para que. Para que los cielos se abran. ¿Dónde están los pentecostos?